Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el horario que ustedes nos puedan estar viendo, estamos aquí en un nuevo programa de La Opinión. Este programa se realiza en asocio con Noti Puerto y RK Producciones. Desde la Puerta Grande del Cauca, Noti Norte, actualidad y opinión. En la Alianza de Medios, Canal CNC de Afroservir Televisión, Noti Puerto Tejada y las páginas digitales de RK Producciones. Para que estéis enterados de todo lo que ocurre en el norte del Cauca y toda la región. Noti Norte, actualidad y opinión. Hoy contamos con unos invitados especiales. A mi derecha se encuentra Robinson Balanta, que ahora nos va a hacer su presentación de manera amplia para que toda la gente de nuestra comunidad lo pueda distinguir. Tenemos al doctor Carlos Edi Estobar y tenemos al licenciado Jason Molino. En el día de hoy vamos a tratar de generar un debate para que la gente de nuestra localidad y de nuestra región puedan entender el contexto político regional. Las personas que les acabo de presentar, uno es del municipio de Miranda, el otro del municipio de Huachené y el otro del municipio de Puerto Tejada. Doctor Robinson, ¿cómo me le va? Salúdenos. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Robinson Balanta, como lo dijo el distinguido Lindel Brando Chará. Administrador de empresa, especialista en alta gerencia y con una gran devoción por este tema que nos atañe a todos, que es la política. Doctor Carlos Edi, bienvenido. Gracias, doctor Lindel Brando. Saludar a los que hacen lo imposible que este gran debate se dé. Igualmente a mis compañeros que hoy nos aprestamos pues a hablar del tema regional a nivel político. Robinson, Jason, de verdad que para mí es un honor estar compartiendo el escenario con ustedes y decir que sin Dios nada es posible. Y es la razón de estar hoy acá. Mi nombre es Carlos Elguer Tovar Ararat, vengo del municipio de Huachené, una persona que se apasiona con el servicio a la comunidad. Toda una vida he hecho política, me gusta, me encanta la política, pero la política bien hecha. Ahí nos faltó poderle comentar a todos los estudiantes y el doctor Carlos Edi fue candidato a la alcaldía por dos ocasiones del municipio de Huachené. Jason, bienvenido a nuestro programa La Opinión. Estimado doctor Lindel, el saludo afectuoso para usted, a toda la audiencia de Notinorte, del canal CNC. El saludo también a los contertulios, a Robinson, al doctor Carlos Elia. Y, como bien lo dice usted, mi nombre es Jason Molina, hijo de Puerto Tejada y, por supuesto, comunicador social, etnólogo en deportes. Aquí presto a hablar, como lo indica el doctor Lindel Chará, de todo lo que ataña a la política departamental, regional, y lo que tiene que ver, por supuesto, con la microregión del norte del Cauca. Bueno, poderles manifestar a todos los televidentes que el día de hoy nos trae todo un tema político regional. Sabemos que hubo un ejercicio regional muy interesante con respecto a la llegada del gobernador Elías a ese sitial, a ese escenario. Hubo un grupo de personas que se unificaron de la región, principalmente las regiones afrodescendientes, rodearon mucho este proceso, y eso se reflejó en las votaciones. Hoy en día que el gobernador se encuentra en su cargo, muchos de estos líderes han venido haciendo debate con respecto a que es importante y necesario tener la curul para las comunidades afrodescendientes, que es importante que haya en el Congreso de la República un hombre o una mujer afrodescendiente representando los intereses en el Parlamento de nuestras comunidades. Es ahí que se comienza a revolucionar toda una idea política de que se generen unas consultas en cada municipio de proponer nombres, de salir nombres, y pues han venido saliendo unos nombres, pero también hay unas posturas con respecto a estos nombres en aras de buscar esa unificación del pueblo afrodescendiente. Cuéntenos un poquito sobre ese proceso que ustedes y un grupo de personas muy importantes vienen desarrollando, doctor Caloje de Diena. Doctor Gil Brando, como analista de sistemas y próximamente abogado, pues siempre me he dado a la tarea de participar en todos los procesos, pero desde el punto de vista del análisis y de la comprensión. Creo que es la oportunidad más clara que tenemos los nortecaucanos de rescatar unos espacios que han sido esquivos, como son esos espacios de representantes a la Cámara, Senador, y hoy se viene presentando una posibilidad muy grande que inicia prácticamente con la osadía de Elías, actual gobernador, que sin pedirle permisos a la clase política tradicional, simplemente porque le nació y tuvo pues ese coraje de colocar su nombre alrededor de una campaña que al final pues dio los resultados que hoy tenemos. Pienso que las personas que hoy han colocado su nombre a la opinión pública para tratar de llegar a esas instancias de poder como es la Cámara de Representantes, pues hay que felicitarlos, decirles que vengo con un proyecto político que hoy encabeza el doctor Jesús Selber González, pues químico de profesión. Iniciamos desde hace siete meses y afortunadamente este proceso con el transcurrir del tiempo ha ido sumando más adectos porque ha sido claro Jesús Selber en materia de presentar su propuesta política y más que eso, pues es una continuidad de lo que hoy Elías ha demostrado que se puede hacer en el departamento del Cauca y es efectivamente poder consolidar toda una fuerza política alrededor de unos hombres y mujeres que nos representen en las instancias donde se toman las decisiones porque si bien es cierto, nos han acostumbrado a que votemos, sí, hemos votado, pero no tenemos voz en el Congreso de la República. Entonces, en ese orden de ideas, pienso que es una muy buena oportunidad para los caucanos, especialmente para los nortecaucanos, tener una persona que nos represente, una persona que con su humildad, una persona que con su transparencia, una persona que no le mienta a la gente, pueda hacer de que al final una pues a este norte que de verdad está sumido en el desespero por el problema de la guerra, por el problema del narcotráfico y hoy no vemos una salida clara a ese problema, entonces necesitamos que haya personas que sientan el problema del norte del Cauca como Jesús Elber González, para que efectivamente pueda contribuir a que problemas como los que acabo de mencionar tengan alguna solución. Ah, no vamos a decir que los va a solucionar al 100% o que él tiene la varita magia para efectos de solucionar todos los problemas del norte del Cauca, pero por lo menos, por lo menos, que la presencia de él contribuya para que estos problemas que son álgidos para nuestro departamento tengan una atención del gobierno nacional, del gobierno internacional, que eso es lo que realmente esperamos. De esa misma manera, hay un grupo muy importante de personas que respaldó también al doctor Elías y que son personas activas en la dinámica política y manifiestan que no están de acuerdo con la forma en que se está escogiendo el candidato o los candidatos que van a representar los territorios de comunidades negras y han venido manifestando que era necesario que dejara en libertad a los mismos pueblos y territorios negros para que ellos escogieran sus líderes, que los iban a representar, porque según las estadísticas se manifiesta que si el pueblo negro está unificado, hay capacidad hasta para sacar dos parlamentarios si esa misma unidad existiera. Dentro de ese mismo ejercicio hemos escuchado opiniones aquí al señor Robinson y nos gustaría un poco escuchar sobre esta situación. ¿Cuál es su análisis? Gracias, mi doctor. Saludar a su maestro Carlos Helier. Pues, comentarle a mis queridos amigos que me gusta algo de lo que habla el maestro Carlos Helier y es que la política es un ejercicio que requiere y amerita análisis. Últimamente hemos venido asistiendo a contiendas electorales donde la gente deja por fuera demasiados componentes en el análisis político. Dejar por fuera algunos componentes importantes pues nos acerca más a una conclusión errada. Dicho de otra forma, en el proceso electoral del doctor Elías, a quien pues todos apreciamos, queremos y conocemos coincidimos muchas vertientes. Una vez pasado este proceso, se viene el proceso que estamos actualmente, que es el de la Cámara se viene el proceso de elección a Congreso y el Norte, válido, ha decidido tratar de recuperar la Cámara de Representantes en cabeza de uno de sus hijos y conozco al maestro Jesús Helbert, a quien aprecio, me parece un gran candidato y creo que fue acertada la posición de los amigos que decidieron que él era la mejor opción para representarlos. Pero en los procesos de escogencia siempre se dan dos, siempre tienden a darse dos vertientes. El candidato que es ungido suele decir que el proceso fue válido y el candidato o los candidatos que no son ungidos dicen que el proceso no es válido. Yo creo que ambas posiciones caben en este ejercicio. Nosotros, y personalmente Robinson Balanta es de los que cree que cuando se decidió elegir al doctor Jesús Helbert para que fuera el representante de un grupo de personas que creen firmemente en él avalaron en ese ejercicio de escogencia de Jesús Helbert como su candidato se avaló, creo yo, a que otro grupo de personas que no coincidía con esa elección tomara su propia decisión. Ahí entro yo. Yo creo, yo creo que somos unas personas adultas y creo que tenemos la capacidad también de hacer nuestro ejercicio. Yo creo firmemente que el departamento del Cauca y la región del Norte tiene la capacidad de caminar por diversos caminos buscando el bien común sin que eso signifique posiciones contrarias. Nosotros creemos, con Robinson Balanta a la cabeza, creemos que el norte del Cauca tiene la posibilidad de respaldar al maestro Jesús Helbert con un grupo importante de líderes. Ahí están los líderes más connotados que yo he conocido en la región norte. Pero también hay un grupo con unos líderes que están haciendo un proceso de crecimiento también válido para creer que tienen la posibilidad de entregarle al departamento, a la región norte, esa tan anhelada jurul en la Cámara de Representantes. Entonces, concluiría yo diciendo que avalo, felicito el proceso de elección de Jesús Helbert, pero creo que también fue un proceso que nos avala a las personas que creemos que hay otros caminos también para llegar a la Cámara de Representantes. Según lo que usted nos está manifestando, entonces, ¿usted no cree que solamente Jesús Helbert puede ser el representante del pueblo negro en el departamento del Cauca? Yo creo firmemente, como lo dije hace un momento, que el doctor Jesús Helbert es una buena opción, una muy buena opción. Pero creo que también hay otras opciones que son igualmente válidas e igualmente buenas. En meses anteriores se dio una discusión, más que una discusión, fue un debate muy proactivo en el cual se dijo y se concluyó que el ejercicio del norte debería ser que varios candidatos avanzaran en mostrar su trabajo a la comunidad para que la comunidad más adelante dijera, el que tiene más opciones es este, vámonos con este. Creo que nos precipitamos un poco, creo que nos precipitamos un poco en la escogencia del candidato y al precipitarnos impedimos que otras personas que estaban postulando sus nombres entraran a formar parte de ese colectivo y así hubiésemos logrado quizá un candidato un poco más unificado. Entonces, hoy en día hay una divergencia muy importante también, con la misma convicción de que puedan recuperarle para la región la Cámara de Representantes. Creo yo, si analizamos las cifras con frialdad, el norte del Cauca puso 84 mil votos para el doctor Elías, algo así como 40 mil votos para el doctor Ramírez. Entre los otros candidatos fueron más o menos otros 40 mil votos. Es decir, el norte del Cauca puso alrededor de 160 mil, 165 mil votos en las elecciones anteriores. Obvio, no es el mismo proceso electoral y aquí lo más probable es que el universo electoral baje. Pero aún así, si nos quedamos solo con 100 mil votos, podríamos decir que es importante que la posibilidad que existe para que el norte no necesariamente tenga que depender de un único y exclusivo candidato. Sería fantástico que así fuese. Sería fantástico que así fuese. Entonces, más creo yo que el hecho de que hayan dos candidatos no nos inabilita, no elimina la posibilidad de que alcancemos una curul, así como tampoco si hubiese sido la escogencia de un único candidato, nos podría garantizar lo contrario. Entonces, yo invito a los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, que entiendan que este es un proceso hermano tan válido el nuestro como válido el de aquellos que están con el doctor Jesús Álvaro. Interesante su tesis. En este mismo sentido, para que la gente de Puerto Tejada, del norte del Cauca y del Cauca que estén viendo este programa, se puedan ubicar, vimos que un grupo muy importante de líderes, alcaldes, concejales activos, exconsejales, comenzaron a, dentro de ese ejercicio de postulación y liderazgo, que debe salir, dentro de ese ejercicio en cada municipio, un nombre de personas para después conseguir regionalmente en uno o dos nombres y tener una propuesta fuerte. Sabemos, Jason, que usted venía muy ilusionado también con el tema del doctor Luis Cornelio Angulo, hoy en día secretario de gobierno departamental, y podríamos decir que una gran parte del municipio de Puerto Tejada se ilusionó con este proceso, o está ilusionado con este proceso porque todavía, digamos, hay tiempo para no entrar dentro del régimen de inhabilidades. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Con respecto a cómo se está llevando el proceso de escogencia del líder o la lideresa afrodescendiente que debe representar las banderas del pueblo negro aquí en el departamento del Cauca. Bueno, realmente interesante el planteamiento que hace Robinson, digamos que de una u otra manera yo lo suscribo, pero hablando concretamente de lo que usted me manifiesta del doctor Luis Angulo, hay que decir algo, el doctor Luis Angulo ha ratificado que tiene algunos temas que lo, que lo, que lo tienen ocupado hoy por hoy, y está dedicado a unas tareas supremamente arduas, más sin embargo, como bien lo dice usted, hay tiempo, hay tiempo para muchas cosas. Lo otro es, las, las discrepancias que se generan en la escogencia es precisamente por las formas. Robinson hace una, una disertación muy bien traída y es que a nosotros nos llaman, nos convocan, cuando digo nosotros hablo del pueblo del norte del Cauca, a que salgan precandidatos y que esos precandidatos empiecen a hacer el trabajo de reunirse con la gente, de tener adectos, de fortalecer procesos, que nos lleven luego a un tema de unidad en el norte del Cauca y tener nuestro representante. No digo representante por el norte del Cauca porque mal o bien, hoy el norte del Cauca puede decir John Jairo Cárdenas, puede decir Carlos Julio Bonilla, pero hablo de, digamos de, de esta población afro, que de una u otra manera se identifica no con el titismo, sino con, podría intentar poner algo nuevo, el movimiento del actual gobernador. Entonces, al no darse esto, de que los precandidatos que arrancaron el proceso puedan realmente participar en un proceso de selección equitativo y no impositivo, yo creo que se rompen. Y es aquí donde yo tengo que decir, las maneras son absolutamente determinantes del futuro. Seguramente me pueden decir que no son imposiciones, pero yo dejo una pregunta en el ambiente, cuando a uno lo invitan a una fiesta y le dicen, bien pueda que ahí está el buffet, coja su plato y empiece a servirse, pero resulta que el buffet solo lo dejan alcanzar a uno, entonces no era tan así. Y en última solo se puede servir uno, que es el ungido, no era tan así. Entonces, si era de ungidos, el mensaje tendría que haber sido directo desde un principio. Vamos con Julano de tal, y allá verá cada cual, si se mete o no. Pero el mensaje engañoso, y yo no sé, mentiroso, si se le puede decir, es arranquemos todos en esta competencia y luego determinaremos, por aclamación o por el proceso que sea, quién será, y eso no termina pasando, lo que hace es reventar un proceso que va a ser, pues, ojalá de muchos, yo creo en mi raciocinio, que va a ser más bien limitado. Y redondeo con lo siguiente, estoy hablando concretamente de que la escogencia del doctor Jesús Helbert, a mi manera de ver, no ha sido absolutamente democrática, sino una imposición de algunos pocos líderes del norte del Cauca, y cuando hablo de unos pocos líderes me refiero a algunos exalcaldes, a algunos exconsejales, gente que milita en el titismo puro, que recibe unos, podría decirse, algunas provisiones de lo que es el poder seccional, y que ya repartieron lo que tiene que ver con los espacios de poder para ellos, y que los demás tendrán que sumarse si les da la gana, no con la expectativa de poder crecer. Bueno, fuertes sus palabras, fuertes sus palabras, vamos a darle el espacio de respuesta al doctor Carlos Edie, pero tengo que decir lo siguiente, la verdad es que años otroras, estos pueblos afrodescendientes, estamos hablando de Miguel Gómez, o antes del mismo Miguel Gómez, cuando la primera fuerza, cuando yo era, ahí sí puedo decir, yo era un bebé, escasamente, Víctor Mosquera, Chaus, dirigía toda esta dinámica política regional, pero siempre respetó que en los pueblos negros hubiese escogencia, en Padilla, escogían su líder en Puerto Tejada, escogían su líder en Huachén, Huachén no era municipio en esa época, pero era caloto, y entonces después se hacía una gran asamblea, y en esa gran asamblea escogían quiénes iban a representar la dinámica política de esta región. Con ese recuerdo, y esto que ha dicho tanto Royson como Jason, le pregunto, doctor Carlos Edie, ¿es Jesús Elber una imposición como lo están manifestando los otros panelistas? No, primero que todo, respeto la opinión de mis compañeros panelistas, eso me conlleva hacer una retrospección sobre cómo se dio candidato al químico Elber González, primero que todo tengo que manifestar que Elber no quería ser candidato, eso hay que tenerlo claro. Después de algún ejercicio que se hizo, donde se evaluaron las posibilidades de las personas que efectivamente en ese momento querían ser candidata, fue que llegó, pues, se llegó a determinar que Jesús Elber fuera candidato en donde él no quería, en un comienzo dijo, no. Nosotros somos respetuosos de la misma constitución, donde se manifiesta que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, ¿sí? Se falla o se dice mentiras cuando se manifiesta que Elber es imposición, no, en ningún momento, simplemente que Elber también ha atrevido, en su momento, es decir, cuando ya se toma la decisión, llega y trata de unificar criterios en el municipio de Huachene, con referente a todos los que hayan participado en las diferentes contiendas electorales, como condición para salir Jesús Elber, ¿sí? A vender el nombre. Salir desde Huachene. O sea, la propuesta nace primero en Huachene. Nace en Huachene, nace en Huachene, ¿sí? En donde no escapitamos esfuerzo, esos líderes que como yo, Milton, Miosori, nos sentamos a evaluar, analizar la propuesta, ¿sí? Y vimos que había alguna viabilidad, alguna posibilidad de hacer un trabajo importante que nos llevara efectivamente a que Jesús Elber pudiese conquistar las voluntades del pueblo nortecaucano para efectos de una unificación, en donde él, efectivamente, pudiera ser, no un candidato, simplemente, sino una persona con posibilidad grande, como la tiene ahorita, de llegar a la Cámara de Representantes. Entonces, aquí no se ha engañado a nadie, ¿sí? Yo sí quiero decirlo, aquí no se ha engañado a nadie en absoluto, tampoco, tampoco se le ha impuesto un candidato a la gente, simplemente que Jesús Elber salió con anticipación, como lo había podido hacer cualquier persona, ¿sí? En ese entonces fue él el que dijo, yo salgo. Y hay que entender que hasta última hora, ¿sí? Elber ha estado presto a conversar con los diferentes actores que hoy también se creen con posibilidad de llegar, ¿sí? Y es así como hasta el mismo Jason, hemos hablado con él, yo particularmente he hablado con él en muchas ocasiones, en otras ocasiones, pues, no se ha podido hablar con Jesús Elber por cualquier cosa que se le ha presentado, pero hemos estado en esa tarea, en esa tarea. Sí, entonces decirle a la comunidad que es una imposición es faltarle a la verdad y yo quiero que la comunidad que en este momento esté viendo este programa que me parece de vital importancia porque conllevan a hacerles claridad a la gente de algunas cosas que de pronto alguien quiera malinterpretar o colocar en los labios de todos los que hoy hacemos parte de un proceso, de un proceso donde quien va a salir beneficiado va a ser el departamento, especialmente el norte del Cauca. Lo que yo no entiendo es que después de que Huachene hizo el ejercicio que tampoco nosotros no estemos diciendo que Portotejano lo podía hacer. ¡Claro que lo podía hacer! Lo puede hacer para allá cualquier municipio. Lo que no entiendo es el por qué se trata, se trata hoy día de hacer ver, ¿sí? Que Huachene por tener... ¡Ah! Y por lo demás que Huachene no se merece esto, ¿no? que porque supuestamente Huachene con la cantidad de votantes y la cantidad de votos en procesos electorales, pues no se merece eso. Yo no sé, en esas condiciones el doctor Alía no había podido ser gobernador del departamento del Cauca porque fue un candidato donde efectivamente es más pequeño que Puerto Tejada, es más pequeño que Huachene en materia electoral, ¿sí? Y no sobre esas condiciones Puerto Tejada tendría que haber sacado, que había sacado un candidato del puerto. ¡Claro que se lo merecen! ¡Claro! Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo que tenemos que pensar es ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Lo de Jesús Elber es simplemente, como yo siempre lo digo, es un comodín para que nosotros podamos llegar a esas estanzas de representación. Mañana puede ser Puerto Tejada y nosotros como Huachene seño tenemos que acudir a que efectivamente ese candidato de Puerto Tejada llegue también. Cuatro años, cuatro años, son cuatro años pasan rapidito, rapidito, ¿ya? Y el compromiso que hay que asumir aquí es que Jesús Elber efectivamente, ¿sí? Todos los líderes del puerto del Cauca, ¿sí? Hacerle entender que Él va, como Él lo está diciendo, Él va por una vez. Y es sentarnos nosotros a mirar a ver qué hacemos para que eso se cumpla. No es otra cosa, ¿sí? Tenemos una posibilidad grande de recuperar un espacio, ¿sí? Para nosotros, como negros, aquí en el norte del Cauca. Pues aprovechemos eso. No nos cansemos de pensar de que unidos podemos llegar. No nos rasguemos las vestirudas, porque eso no conduce a nada. Aquí lo que prevalece hoy es la unidad. La unidad y la unidad. Yo estoy de acuerdo con usted, aunque el debate, mi recomendación siempre ha sido es no llevarlo al tema de municipios, porque decir que Puerto Tejada, Huachene, Villarrica, Padilla, todos estos pueblos negros que pensamos igual, bailamos igual, gozamos igual, fraccionarlo en una rivalidad municipal ya nos reventamos. Pero sí me gustaría enfocar la pregunta en el sentido de por qué manifestó ahora Jason que existía un engaño. Mire, mi doctor Linder, yo no sé y trato de medir mis palabras para no comprometer a nadie, para no dañar a nadie, pero hay que hacer unas precisiones, que es cuando se llega a la gobernación a través del doctor Elías, el norte del Cauca, el norte del Cauca, pero sobre todo la población afro del departamento del Cauca, ve en el nuevo gobernador un jefe, y ese jefe, cuando se le consulta por el legado político, pero sobre todo cuando se le consulta acá en el norte del Cauca, manifiesta que deben salir unos precandidatos y que arranquen a hacer el ejercicio. Y eso fue dicho en Puerto Tejada, Cauca, Vereda, Perico Negro, Finca La Lolis, para más señas. En ese sentido, ya venía el doctor Jesús Helbert, que bien había organizado un proceso de unidad municipal, a instancias también de su jefe. Porque esto se ha vuelto una cosa de jefe y de cacicazgos. Huachene tiene jefe, y es el exalcalde Francisco Pazapata, para ir hablándonos claro. A instancias de su jefe, por el cual él fue alcalde, generó una unidad con los demás movimientos. Yo no sé cómo lo hubo, lo aplaudo, pero lo hubo, hubo unidad interna en Huachene, y eso es supremamente bueno, y es un ejemplo que debemos seguir muchísimos otros municipios de la región. Cauca, en esto sí debo ser claro también, es más fácil organizar a cuatro que a doce. Y eso es una cosa de lógica. Ahora bien, una vez el jefe departamental dice, arranquen y escojan, resulta que se dan unas movidas, que uno las entiende, pero que no vale la pena esbozarlas en cámara, se dan unas movidas donde el titismo, que es el movimiento que lidera el doctor Temístocles Ortega, senador de la República, cambio radical, termina dándole la bendición al doctor Jesús Gelber. O sea, que usted está diciendo que los negros, en última, no estamos definiendo que Jesús Gelber es nuestro candidato, sino que es el senador Tito. No lo habría podido decir yo mejor. Entonces, se unge al doctor Jesús Gelber, que dicho sea de paso, y el doctor Carlos Gelber lo ha de corregir, si me equivoco, se dice va por cambio radical, por cuyo partido Robinson también va el exgobernador Oscar Rodrigo Campurtado. Esos son los rumores que hay. Es decir, se unge al doctor Jesús Gelber por la región del norte del Cauca, pero también se unge al exgobernador Campo por el centro y por el sur. Ahora, yo dejo, Robinson, usted que maneja bien las estadísticas en política, yo dejo una pregunta en el aire. ¿Tendrá mayor músculo electoral o maquinaria, para hablar concretamente, un exgobernador que pone gobernador y que es el favorito de un movimiento que viene gobernando hace 12 años el departamento? O un exalcalde que fue ungido por ese movimiento para, a mi manera de ver, puedo estar rotundamente equivocado, pero lo consigno aquí, un exalcalde del municipio de Huachinec que ha sido ungido para que le complemente unos votos al exgobernador Campo, porque yo considero que el exgobernador Campo va a ser un hombre de 35 mil votos, y no así el doctor Jesús Gelber González, para ponerle nombres y cifras de mis proyecciones o hipótesis a los temas. Entonces, espere un momentico ahí, téngamela ahí, esa exposición. A usted le ha escuchado mucho el tema, Robinson, de numérico. ¿Usted sí cree que nosotros los afrodescendientes, de una manera unificada, matemáticamente, tendríamos esa posibilidad de poner uno o hasta dos parlamentarios afrodescendientes de este departamento del Cauca? Bueno. Y que pudimos haber hasta tenido lista propia, en vez, porque es que cuando Jason dice que el senador es el que ungió esto, entonces seguimos todavía bajo el yugo del amo. Eso es lo que me va a entender. Bueno, aquí hay varios elementos que son importantes y gracias por traerlos a colación. Yo quisiera que no nos desviáramos y aplicáramos algo que yo vulgarmente llamo la filosofía de Jack el Destripador. Vamos por partes. Entonces, la primer parte es, doctor Carlos Gelia, amigo Jason, la precandidatura, la escogencia, la selección, el ungimiento, el nombramiento del doctor Jesús Gelber González, es totalmente válida para el grupo, para las personas que lo eligieron, para las personas que se sienten representadas en él. Es válida. Amigo Carlos Gelia, la escogencia o la futura escogencia de un candidato diferente al doctor Jesús por parte de otro grupo de amigos, porque no puedo vernos de otra manera, es igualmente válida. O sea, aquí en ninguna condición es más válida que la otra. No perdamos de vista lo siguiente. Las elecciones son en marzo del otro año. Los partidos políticos en Colombia son limitados. Los cupos en las listas son limitados. Al Cauca le corresponden cuatro. Cuatro. Y no todas las listas o partidos políticos legalmente constituidos van a sacar listas o candidatos. No nos desgastemos por ahora y no habrá mojeridas que el día de mañana nos puedan evitar una reconciliación. Maestro Carlos, amigos, avanzar. No se dejen distraer. No se distraigan en el ejercicio del doctor Jesús Gelber. Hay que avanzar, maestro Carlos. Hay que avanzar, Jesús Gelber. Hay que avanzar, amigos que están con Jesús Gelber. Hay que avanzar. Hay 160 mil personas a las cuales convencer de que Jesús es la mejor propuesta. Exactamente nosotros estamos haciendo lo mismo. O sea, vemos un número importante de personas que creemos que también podemos convencer de ese número de 160 mil personas, algunas personas de que somos la mejor opción. Todavía ni siquiera la hemos terminado de consolidar. Estamos en ese ejercicio. Entonces, primer punto. No nos distraigamos porque todavía ni siquiera existen las inscripciones. No nos hagamos heridas que todavía no necesitamos esas heridas. Segundo. La pregunta que hace el maestro Lindner. Ah, el análisis de las listas. De si son 35, 30 del doctor Oscar Rodrigo. De si son 30, 20 o 35 del doctor Jesús Gelber. De que si van dos o uno. Pues yo me he dado la tarea de mirar con detenimiento el comportamiento electoral del departamento del Cauca en el 2014, en el 2018. Y me tomé el atrevimiento de hacer unas proyecciones basadas en los mismos porcentajes de estas dos elecciones anteriores. Los analicé, los computé y apliqué ese mismo porcentaje de incremento. Y me da de que lo más probable es que en esta contienda electoral 2022 será muy difícil que una lista se lleve dos escáneos. A mí, a Robinson Balanta, no me da en el ejercicio que yo hago. Es un ejercicio para mí. Se lo he compartido a algunos amigos. Dentro de ellos, al mismo Jesús Gelber se lo compartí. ¿Por qué dice que no te hagas? Muéstrale solo tu cálculo así por encimita a todos los teleaudientes como para que subiquen en tu teoría. Mi teoría es que en las elecciones pasadas, sobre todo en la anterior, donde dos partidos se llevaron de a dos curules cada una. El partido liberal con cerca de 95 mil y el partido de la U con 79 mil. Pero, cosa muy importante, el partido que le siguió a estos dos no llegó a los 40 mil votos. O sea, que entre el segundo y el tercero hubo una diferencia de 40 mil votos. Es decir, que el partido liberal, si no hubiese sido por el partido de la U, se había podido llevar incluso tres curules. Pero porque los otros contrincantes fueron demasiado débiles electoralmente. En este 2022, yo veo que se está armando un muñeco político muy interesante que va a dejar entre cuatro y cinco listas fuertes. El partido liberal, según mis cálculos, podrá perder una curul, conservará otra. El partido de la U, si arma la lista que es lo más probable, puede perder una, conservará otra. Entra cambio radical, una lista fuerte, claro, tiene a dos pesos pesados que se han hecho elegir. Saben cómo hacerse elegir. El doctor Oscar Rodrigo y el doctor Jesús Hélver. Ambos se hicieron elegir y ambos colocaron sucesor. Eso demuestra que conocen las líneas políticas. Yo digo, esa es la tercera lista fuerte. Pero se está conformando, se está conformando una coalición de centro-derecha y una coalición de centro-izquierda en el centro del departamento. Yo creería que cualquiera de esas dos coaliciones entrará a ser fuerte. Solo una. Yo creo que entrará a ser fuerte la coalición que se rumora que está entre el centro democrático, un ala del partido conservador, de pronto el partido Mira. Yo creo que esa coalición puede llegar a ser fuerte. Recordemos que Mira es un poco disciplinado en los ejercicios electorales. Entonces, contar con un candidato de Mira en una lista, pues yo creo que te garantiza 15 mil votos. Y si ese candidato de Mira es mujer, ese ejercicio de los 15 mil votos pasa a ser mucho más interesante. Porque hoy en día, recordemos que las mujeres por obligación de ir mínimo una en la lista, entran a ser un factor determinante. Entonces, con eso yo diría que tendríamos cuatro partidos fuertes. Liberal, Partido de la U, Cambio Radical y la coalición de centro-derecha. Derecha y quedaría en el limbo la coalición de centro-izquierda, porque recordemos que en el departamento del Cauca hay mucho voto de opinión. Entonces, digamos que nos quedan cuatro listas fuertes. Esas cuatro listas fuertes tendría que suceder que la lista más débil de ella fuese doblegada por la lista más fuerte de las cuatro. Es decir, si la lista más débil de esas cuatro saca 80 mil votos, la lista más fuerte tendría que, ve, 40 mil votos, la lista más fuerte tendría que sacar 82 mil, 80 mil votos, 80 mil votos, 80 mil votos. Para poderle quitar la curul. Pero, ¿qué tal si la más débil de esas cuatro llega a 50 mil votos? La otra tendrá que sacar 100 mil votos para poderse llevar las dos curules. Ese es el ejercicio, ese es el análisis, como le digo, es muy mío. Ahí están las cifras en la página de la registraduría, simplemente mirarlas. Los que están en el grupo del chat de Jesús, creo que se lo envíe alguna vez a Jesús, a muchos amigos se los he compartido vía WhatsApp. Es un análisis muy sencillo, no requiere mucho esfuerzo. Me da muy preocupado porque dentro de su análisis, si calculamos, entonces nos quedaríamos del pueblo negro otra vez sin representante. Yo creo que puede pasar eso. Puede llegar a pasar eso. Lo interesante del ejercicio es que tenemos que mirar con mucho detenimiento los comportamientos electorales. La política está cambiando mucho, está cambiando mucho. Entonces, hay que mirar, yo decía al comienzo de mi introducción, entre más elementos de análisis le metas a tu disco duro, pues más lejos va a estar tu conclusión de la realidad o de la meta que pretendes. Entonces, yo diría, termino con esto, yo diría que pueda que el pueblo nortecaucano se quede sin la opción del candidato, pero con esa misma certeza pueda que el pueblo nortecaucano negro se lleve dos. Es como juego. Por eso le decía yo al maestro Carlos Gellier, no nos hagamos heridas, caminemos juntos, que esto todavía no ha empezado juntos, pero pues cada uno mirando su norte. La propuesta del doctor Jesús Gellier, como le dije, es buena, fue elegida y es válida la elección, pero es igual de válida la elección de otro candidato. El simple hecho de que el doctor Jesús Gellier haya sido elegido como candidato del movimiento, no coloca una barrera para que absolutamente nadie quede inhabilitado para ser candidato. O sea, hay toda una gama de posibilidades, hay miles de personas, cientos de miles de personas que pueden ser candidatos. Entonces, no nos desgastemos porque A o B o C promueva su propia candidatura. Fue fácil, si no es fuerte, si esa candidatura no es fuerte, si no tiene compromiso de los líderes, si la gente no la siente, como está argumentando el doctor Carlos Gellier, que sí se está sintiendo lo de Jesús Gellier, pues si la gente no siente las otras candidaturas, sencillamente estas se van a desinflar por descarte y entrarán a fortalecer la candidatura del doctor Jesús Gellier. Me permite, es que el doctor Carlos Gellier va a repostar un par de cosas y yo le quiero dejar dos cositas en las cuales hizo una alusión directa a mi primera intervención. Lo primero es que el doctor Carlos Gellier dice que es mentiroso quien diga que eso es una imposición. Yo estaba explicando por qué considero que es una imposición, porque cuando a uno lo mandan a que escoja, a que vaya y haga un proceso y luego de la nada, dicen no es que ya el personaje es hulano de tal, pues eso termina siendo, digamos no una imposición, pero es un juego macabro con aquellos que conservamos o intentamos construir otras ilusiones. Y yo lo dije particularmente en mi página de Facebook, yo decía que el hijo no le podía poner las condiciones al papá. Digamos que eso lo hacemos a un lado y tiene razón, el argumento es válido, uno tiene que reconocer cuando las cosas son así. Si así fuese el hoy gobernador que es de Buenos Aires, Cauca, acá en el norte, con un bajo potencial electoral, no podría haber sido gobernador, porque ese municipio solo no le pone los votos para ganar. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que sí puedo yo acotar es, hombre, Puerto Tejada en su momento ha querido construir una propuesta, intentemos, como lo dice Robinson, ponernos de acuerdo, que es lo que más le conviene al departamento del Cauca. Pero donde yo no quepo, es donde hayan procesos, donde sencillamente hayan una serie de caciques que quieran dominar a toda una tribu y simplemente pareciera que no les duele de verdad el problema serio que tenemos en el norte del Cauca, porque se está hablando mucho, pero no se está haciendo realmente nada por mejorar las condiciones de nuestra gente, porque los beneficiados están siendo unos muy poquitos grupos de cada uno de los municipios. Bueno, en ese mismo sentido, ¿tiene algo que decir él? Desde luego, valoro la reflexión, doctor Robinson, que hace con relación a esos guarismos electorales. Eso está mejor que decir que efectivamente Jesús Elber va a ser un comodín de una lista en donde efectivamente se está trabajando para el doctor Campos. Nosotros estamos trabajando, con todo respeto lo digo, para ser el primero en la lista. Ah, hay alguien que no crea, pues ese es el problema, pero lo que nos queda hoy, la satisfacción es que le estamos llegando a la comunidad, le estamos diciendo a la comunidad por qué nosotros, en el cabeza de Jesús Elber, efectivamente somos una opción de poder. No nos, no nos, y decirle mi querido Robinson, que el propósito del debate no es que vengamos aquí a herirnos, ¿sí?, nuestras susceptibilidades, pero cuando ya efectivamente se tocan cosas que no se puede uno quedar callado porque le duelen a uno, como lo de decir que efectivamente, o mejor, demostrar una rabia a una persona que como el senador, con todos sus defectos, fue fundamental para el proceso de Elías Gobernador. Pues eso es una cosa que efectivamente uno, no, no, es que hay que hacer claridad, ¿no?, hay que hacer claridad del tema, mi doctor. Entonces, entonces uno ve que eso es una rabia, es que nosotros, y por cámara, y no, y por cámara lo voy a decir. A Clarini y a los televidentes, ¿por qué dice usted que hay unas rabias al senador? No, porque, ah, Jason lo ha demostrado aquí en su intervención. No, 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 no. Él lo que ha manifestado es, primero que todo dice, dice a un antitismo, sí, que definitivamente ellos son los caciques y ellos son los que han ungido a Jesús Selber como candidato, no. Pero eso puede ser válido desde una óptica. No, no, eso puede ser válido, eso es válido en la medida que tú lo plantees como para hacerle ver a la gente o dar la importancia al hecho de que Jesús Selber efectivamente sale, ¿sí me entiendes? Pero si de ahí adelante tú lo planteas como para decirle a la gente, para descalificar a Jesús Selber, que porque viene ungido del titismo, no, porque uno en la vida tiene que ser agradecido. Lo que tenemos que hacer nosotros es, lo que tenemos que hacer nosotros es, ya, aprovechar esto que es una coyuntura. Hace mucho tiempo, muchos años estamos pidiendo eso, nosotros no sabíamos cómo llegar allá. Ahora ya llegó el que tenía que llegar. ¿Por qué no armamos unos debates bien importantes con el que está, con el que está allá hoy? Sí, sentémonos y digamos, bueno hermano, ¿para dónde es que va este barco indistintamente? Quién es el candidato que hasta hoy ya dijo, ya, 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 ya hubo una manifestación del grupo que ya lo acompañó, ¿sí? De que fuera Jesús Selber, ¿por qué no nos sentamos y comencemos a armar, comencemos a entendernos, comencemos a ponernos de acuerdo en lo fundamental? No, 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 no nos quedemos en el tema, no nos quedemos en el tema de la forma, porque me parece que es ahí donde estamos fallando, ¿sí? Voy a ver si usted, mi doctor Linder, que usted arranque. Mi doctor, es que esa es la democracia. Sí. Pero dentro del ejercicio, y eso sí lo hago como líder, que he sido por más de 20 años de proveedores de comunidades negras, entre nosotros puede haber discrepancia, pero no rabia, por eso me preocupa que quede señalado aquí en la cámara que existe una rabia dentro del ejercicio de los negros asiatitos, porque, pues, demás sería que habría rabia contra todos los que no nos han dejado levantar la cabeza, y ese no es el objetivo. Yo creo que la discrepancia nunca se puede presentar como un tema de rabia, y menos en la democracia. Por eso, qué interesante este debate de diferentes opiniones y que se está llevando con mucho respeto, ¿ya? Y todos alguna vez le hemos hecho política a algún cacique, hijo, no le puede tapar el sol con el dedo. Yo que fui alcalde le hice ejercicio político a líderes que se llaman caciques políticos, y es la realidad nuestra. Pero sí quiero dejar en el ambiente que esto no es un programa de entrevista, es un programa de opinión, y por eso también estoy diciendo lo que estoy diciendo, porque veo que en Elías, ojo bien, en Elías, como gobernador existe la muy grata oportunidad por primera vez después de muchos años. Podríamos decir que después del proceso de esclavización mismo, que se dio la libertad en el año 1851, como Silario López, desde esa época en Elías existe la oportunidad de Elías ser el estandarte, el líder, el jefe que le dé la libertad política al pueblo negro, y eso no se puede sesgar. Y no podemos mirar que esos puntos de vista sean rabia. Yo discrepo eso y quería con respeto también manifestarlo. Sigue, doctor. No, no, bueno, quien tendrá que hacer claridad es mi doctor Jason, a quien yo le respeto, ¿sí? Y lo admiro, ¿sí? También porque es una persona osada, una persona que no le da miedo opinar las veces que quiera, y lo hace, y eso es respetable, ¿no? Pero lo que sí yo quiero es expresar acá que no nos perdamos la posibilidad de entrarnos en el bosque porque nos estamos deteniendo, ¿sí? En un árbol. Y a mí me parece que eso es lo esencial, ¿sí? Esa es la razón de ser de este proyecto en donde no es excluyente. Lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Con todo respeto es mirar a ver en qué se está fallando, en qué se está fallando, miremos a ver qué hacemos, recompongamos, ¿sí? Y vengan todos y miremos. Es como eso, a lo que yo invito. Y de verdad que yo me siento muy complacido que esto se haya dado porque por lo menos nos permite expresar, opinar, y aquí tampoco nosotros tenemos la última palabra. Aquí lo que estamos es tratando de que la gente entienda que hoy tenemos la oportunidad más clara de todo lo que hemos vivido en materia política para seguir avanzando en un proyecto de construcción de región. Bueno, permítame, sí, 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 permítame antes de que el amigo Jason intervenga. Yo quisiera retomar algo que decía mi profesor de planeación estratégica. O sea, a veces estamos tan metidos en el tema que se nos olvida lo fundamental, ¿no? Entonces yo le haría la siguiente pregunta, no solo a Carlos, sino pues a todos quienes nos ven y nos escuchan. ¿Qué es lo fundamental para la región? ¿Que tengamos un representante a la Cámara o que ese representante a la Cámara tiene que llamarse de determinado nombre? Esa pregunta la dejo en el ambiente porque si nos olvidamos de que lo fundamental es la Cámara, la Cámara de Representantes para la región, y permítame en un paréntesis allí, recordando que la Cámara de Representantes es un símbolo de, como lo expresó el Dr. Linder, es un símbolo de libertad política nuestra, no es la solución a nuestros problemas. Cuando nosotros tengamos el representante a la Cámara del Norte tenga la plena certeza de que la mayoría de nuestros problemas van a seguir allí vivos y latentes. Pero vamos a tener un símbolo, un símbolo que cada que veamos a ese representante vamos a sentir dignidad de pueblo, dignidad de pueblo negro, dignidad de pueblo norteño. Eso significa nuestro representante a la Cámara. Por eso yo los invito. Creo que el representante a la Cámara, lo importante no es el nombre. Hoy en día no debemos, no debemos sesgarnos en que es el nombre. Vuelvo por tercera vez. Es válido el nombre y la escogencia del Dr. Jesús, pero es válido también la divergencia. Al final del ejercicio, la historia será rigurosa con nosotros. Y nos cobrará. Ahora, si no fuimos lo suficientemente inteligentes para haber logrado esa conquista, y si por el contrario fuimos lo suficientemente ególatras para negarle a la región eso. Entonces yo creo que nosotros debemos avanzar. Ahora, creo yo que hay dos candidaturas. Una candidatura y media, digámoslo así. La del Dr. Jesús Helberg, que ya está consolidada, lo acaba de decir el maestro Carlos, que ayer ya se consolidó. Y hay un proceso en Puerto Tejada de intentar buscar consolidar un proceso. No veo la necesidad, maestro Carlos, allí si permítame insistir, no veo la necesidad en que hoy todo el mundo tenga que converger en el proceso del maestro Jesús Helberg. Los que están a seguir avanzando, a seguir avanzando, creciendo. Los que estamos en el proceso de consolidación de la candidatura en Puerto Tejada, a crecer, a seguir avanzando. Sabemos que si el proceso no madura, no se consolida, hombre, nosotros somos personas racionales, somos seres racionales. Y no vamos a ir a un suicidio político, no vamos a ir a un descalabro. Nosotros no vamos a cargar con ese peso en la historia, es decir, por nuestra imprudencia, se perdió el proceso del norte del Cauca. Y yo se lo digo. Se lo digo a Jason, se lo digo al maestro Chará, se lo digo a usted, Carlos. Yo participo en este proceso, hasta donde yo vea que el proceso es coherente y que es un proceso que avanza. Pero si en determinado momento del ejercicio vemos que el proceso es retardatario y que no está sumando ni construyendo absolutamente nada, habrá que salir con la misma vehemencia, maestro Jason, y creo que en eso vamos a coincidir, a decir, absolutamente, esto tiene que frenarse ya. Y por supuesto, maestro, habrá que colindar allá. Nosotros esperaríamos que la posición al otro lado fuera exactamente la misma. Que ustedes avanzaran, colindaran, y por qué no en determinado momento decir, estos muchachos de Puerto cogieron más ventaja, ha crecido el proceso, creemos que no tenemos cómo, fusionémonos. Y si por el contrario, la tercera vía nos dice que tanto el proceso de ustedes es viable como el de nosotros es viable, ¡ay, fantástico! Yo el día de mañana decirle a mi hija, vea mía, usted tiene un problema grande y es que no sabe cuál de los dos representantes del norte va a querer más. Yo esperaría que eso se diera. Y termino diciendo lo siguiente, no, muchachos, esto no es de odios contra ti, ni de amores contra ti, no, Temístocles es un personaje de la política que ha hecho su ejercicio bien, válido, pero no nos dejemos, no nos dejemos arrastrar por pasiones que no son nuestras. El proceso de Temístocles es válido, lo respeto, nos ayudó, no podemos desconocerlo, maestro Jason, sin el proceso del senador, lo de Elías, estamos absolutamente, creo todos seguros de que no se hubiese dado, pero tampoco podemos decir que fue el factor determinante para que el proceso se diera. Entonces, con todo el respeto se lo digo, senador Temístocles, espero que me haya, le agradezco en nombre del proceso, infinitamente le agradeceré, pero creo que estamos a mano, creo que estamos a mano, le hemos votado, lo hemos acompañado, lo hemos respetado, usted nos acompañó, nos respetó, estamos a mano, lo que se sigue, habrá que construirlo, ojalá sigamos caminando juntos, pero para que caminemos juntos, tenemos que ver, maestro Carlos, unas nuevas vocaciones, unas nuevas intenciones, y un nuevo proceso de construcción, para un mejor y más amigable Cauca. Qué interesante los puntos de vista, ya vamos a despedir el programa, me gustaría que el programa termine con un cierre y una opinión de cada uno de ustedes, porque creo que el debate ha sido muy interesante, y a este programa se va a seguir invitando, líderes y lideresas de nuestras comunidades, a que traigan su punto de vista para que la región, allá sentada desde su televisión, un canal 22NC, o a través de las redes sociales, nos puedan seguir viendo, escuchando, y sacar sus propias conclusiones. Jason. Yo, no, fundamentalmente, Robinson, muy bien traído el análisis y lo que ha planteado, pero concreto, lo que yo sí quiero remarcar es en que, doctor Carlos, no hay rabia contra el senador Temístocles Ortega, de ninguna manera, pero sí, hay una profunda discrepancia en lo que a mí respecta, con la forma en que nosotros mismos, nosotros mismos, permitimos que nos organizen, cuando nosotros tenemos nuestra propia capacidad de organización. La discrepancia, si se quiere, para decirlo más claro, es entre nosotros mismos. Yo no, no, no pretendo disentir del senador Temístocles, como bien lo dice Robinson, un personaje de la política, y, además, innegable, doctor Linder, es el varón electoral del departamento. En eso no hay nada que hacer, porque las razones y los resultados así lo dicen, así lo indican, y querer uno venir a decir lo contrario sería estar meando fuera del tiesto, la verdad. Entonces, ninguna rabia contra el senador Temístocles, ninguna rabia contra el doctor Jesús Helberg, ninguna rabia contra Guachenet. Yo quiero que quede algo claro aquí en esto, las discrepancias son por ideas políticas, por la forma de elegir, de sacar adelante los procesos, no es contra personas, no es contra movimientos, es porque nos estamos equivocando, a mi manera de ver, en la forma en que estamos llevando adelante los procesos. ¿Por qué? Porque en la forma que se vienen haciendo las cosas, da lugar a que no haya una rotunda unidad, sino a que se creen divergencias, tanto que en estos días un exalcalde de Suárez, recién yo hice una conceptuera desde mi Facebook, me manifestaba a través del Messenger, me decía hombre, bienvenido, como también lo han dicho por acá en Puerto Tejada, al baile de los que sobramos, imagínense ya dónde va la cosa, y eso lo dicen en Suárez, yo me reservo el nombre por respeto y no me han autorizado, pero ahí está a la hora que me toque decir quién fue, porque escrito está, bienvenido al baile de los que sobramos, es decir, la forma en que se han ido seleccionando candidaturas todas válidas por demás, ha ido dejando una gente por fuera y no únicamente va a quedar eso en mí, no, eso es todo un colectivo que se está gestando. Doctor Carlos, ¿qué bien? No, inicialmente agradecerle a usted, a usted por venir, claro está. Doctor Jason, agradecerle también, Robinson, mi querido y estimado amigo, me parece que el espacio ha sido bastante provechoso, no sin antes manifestarle mi doctor Jason, que indistintamente como se dé la escogencia de cualquier candidato a cualquier corporación va a haber divergencia, eso sí, no, sencillo mano, lo que no hemos aprendido nosotros es a convivir con esas diferencias, que eso es lo complicado, eso es lo bien complicado, entonces, mientras, esa forma de pensar, mientras esa forma de analizar, de ver las cosas, ¿sí? persistan, hombre, los debates siempre se van a presentar, ya, siempre se van a presentar y yo lo único que tengo para decirles a ustedes es que hoy la campaña de Jesús Edvern no es excluyente, respetable los otros candidatos que como dice Robinson, ¿sí? lleguen a a surgir, ya, pero pues con la premisa de que ya hay unos trabajos adelantados y si eso no le dice nada a nuestros dirigentes, pues bueno, yo también soy del pensar, ¿sí? suyo, que si el proceso de acá no cuaja, ¿sí? pues, hombre, no es de pensar de entonces que vamos a echar mano, vamos a echar mano de otro candidato que no nos represente, ¿sí? lo único que sí le digo es que Jesús Edvern está más cerca, más cerca de nosotros que cualquier otro candidato con sus su diferencia con sus defectos está mucho más cerca porque yo veo que para mí en lo particular reencarna ese sentimiento, reencarna ese sentimiento, ¿sí? es que nos pongamos de verdad, vuelvo y digo pongámonos de acuerdo en lo fundamental, ya mi compañero Robinson manifestaba que qué es lo fundamental, que si es tener un representante a la cámara, ¿sí? o qué, ¿ya? porque igual las cosas no se van a resolver de la noche a la mañana, pero es cómo construimos para que esa figura, ¿sí? tenga realmente un asiento en la cámara representante para que efectivamente se puedan abordar los problemas, hay una cosa, me parece una cosa que nosotros mismos hemos fallado, elegimos y abandonamos a los líderes que nosotros elegimos, ¿sí? y ellos pues con esa facilidad pues también se esconden, no hacen nada, ¿sí? pero si nosotros estamos ahí yo creo que eso va a cambiar y esa es una de las cosas que tenemos que comenzar a cambiar, elijamos, ¿sí? pero que a quien se elige se dé cuenta que él no se eligió solo, ni que está solo, ¿ya? eso es una de las cosas que hay que pensar y realmente agradecerles a a la tele audiencia por el momento que salga el video al aire ¿sí? van a tener la posibilidad de verlos y formarse su propio criterio del debate que ha sido un debate provechoso y con muchísimo gusto cuando usted me invite aquí estaré. Gracias. Por aquí vamos a estar no solo con usted sino también con los precandidatos porque hoy en día todos son precandidatos y con candidatos ya oficiales personas que tienen su experiencia en la política para que nos ayuden a formar criterios. Robinson, despídete tú del programa. Bueno, muchas gracias a mis compañeros gracias de corazón gracias a las personas que nos ven una conclusión sencilla alguien dijo mi enemigo es una persona que no ha tenido la posibilidad de conversar conmigo es una reflexión que le dejo a los políticos porque mi invitación es maestro Carlos Hellier maestro Jason maestro Linder estamos en la contienda política hablemos de política por favor hablemos de política entonces la invitación es esa a que sigamos hablando de política muchas gracias bueno ya para despedir el programa no podía despedirme sin antejar también una postura que recoge uno mucho en las calles de Puerto Tejada la gente lo manifestará Puerto Tejada se ha vuelto como muchos otros municipios trampolín de muchos dirigentes que llegan recogen la votación y se van ahí si me gustaría que los diferentes candidatos que han sido parlamentarios y ya van a repetir hasta la tercera vez nos muestren que han hecho en su periodo por este municipio por los otros municipios afrodescendientes del norte del Cauca y quiero manifestarle a toda la dirigencia que nos está viendo hay una incomodidad de inconformidad no rabia una incomodidad de inconformidad del ciudadano de a pie de Puerto Tejada porque a Puerto Tejada le están quitando todo todo no quedamos sino con cuatro rectores todos los cargos de nombramiento público tanto departamental como nacional son personas de otros lados y esto no quiere decir que no son colombianos y no son bienvenidos porque es que no vamos a ir al extremo ya por ejemplo nombraron de directora del hospital a una hermana afrodescendiente del municipio de Villarri que ya es bienvenida a nuestro municipio claro está y todo el que está aquí es colombiano y es bienvenido a nuestro municipio pero eso no quiere decir que nos quiten el derecho de reclamar como ciudadanos de Puerto Tejada que qué pasa con los hombres y mujeres de Puerto Tejada profesionales que también han votado por senadores han votado por el gobernador han votado por parlamentarios y no se les da esa oportunidad creemos que están en ese derecho y alguien me dio que tocar este tema en este punto señoras y señores espero que armen sus propias conclusiones sus propias conclusiones el debate político apenas empieza y bienvenido sea el debate Dios les bendiga desde la puerta grande del Cauca Noti Norte actualidad y opinión en la alianza de medios canal CNC de Afroservir televisión Noti Puerto Tejada y las páginas digitales de Rcat Producciones para que estéis enterado de todo lo que ocurre en el norte del Cauca y toda la región Noti Norte actualidad y opinión Noti Norte Noti Norte